¿De dónde vienes paloma tan cansada de volar? Si quieres ven a mis brazos pa' que puedas descansar Vengo de tierras lejanas, me persiguen la vida Traigo una alita quebrada donde me iban a matar Yo no soy más que un polluelo que apenas quiere cantar Pero no arrastró las alas por miedo de un gavilán Ven a mis brazos paloma para calmar tu dolor Así tú serás mi dueña y yo dueño de tu amor Yo no soy más que un polluelo que apenas quiere cantar Pero no arrastró las alas por miedo de un gavilán